Yo asumo con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, esta elección como co-presidente de la UCSI. Es un espacio, es una oportunidad para la ciudad de San José y para mí en lo personal, para poder hacer un gran esfuerzo para que nuestra ciudad y todas las ciudades que formamos parte de la UCSI realmente nos comprometamos a incorporar en nuestras agendas, a incorporar en nuestro programa de trabajo los objetivos de desarrollo sostenible que han planteado las Naciones Unidas para todos los países del mundo y por ende para todas las ciudades del mundo.